Hola, ¿qué tal? En este video que vamos a hablar sobre los últimos tiempos que vienen, con mucha esperanza para Argentina, veremos psicografías de Paravicini y sorpresas que dan señores inequívocas de lo que sucederá en poco tiempo. Luego hablaremos en resumen de todo lo visto del postrer Cristo, qué pasa con la Virgen en Argentina, qué pasa con Argentina, qué pasa con nuestro futuro. Por último, quiero agradecerle a Raúl que en comunicaciones por WhatsApp me ha dado unas ideas y él me ha dado conclusiones excelentes. Soy Rubén y Virgen, muchas gracias. Cuando la mujer argentina lo dé a luz. Al postrer Cristo, sí, al postrer Cristo que estará en nuestras tierras. Y ahora vemos con las señales, aparecen estrellas y desaparecen estrellas. Tres estrellas desaparecieron en el cielo en 1952 y los astrónomos siguen sin encontrarlas. Mientras que en la imagen de la Virgen de Luján luce su nuevo manto con tres estrellas. La nueva estrella, el territorio argentino, la nueva llegada será con esta estrella. Acuérdense, el sol nuevo, el nuevo sol, está posicionado a los pies de la reina del sur, tierra del fuego. Frente a la mujer, a los pies de ella, igual tierra del fuego. Argentina forma en mujer, país mariano. Ella te dice que la tristeza se devolve el agoso cuando la mujer argentina lo dé a luz. Al postrer Cristo, sí, al postrer Cristo que estará en nuestras tierras. Las dos señales, la bandera y la Virgen. Esa bandera, el día antes, quedó así, partida al medio. La parte del sol desapareció. No va a haber sol para la Argentina. La Virgen salva la caída de la bandera. La Virgen María sostuvo la bandera argentina para que no cayera al piso. El curioso hecho se dio en la escuela Don Bosco de Rodeo del Medio, en Mendoza. En el colegio Don Bosco de Rodeo del Medio, se cayó la bandera movida por el viento y la Virgen, auxilio de los cristianos y de toda la Argentina, la sostuvo. Puede tener explicación lógica por una casualidad o no. Y ser por una causalidad. Lo cierto es que el lindo, pensan María, auxilio y ahora, no sostiene. Así como fue en Rosario la caída por el viento, esta vez estuvo la Virgen para sostenerla. Recordemos lo que dice la canción Aurora acerca de nuestra bandera. Dice del sol nacida, de manera que con el amanecer, la aurora, el nuevo sol, traerá el renacer de la bandera. Como el ave fénix, un niño nace, un nuevo sol nace, una nueva bandera nace, renace. Si el viento la rompió, viento es ruaj, igual espíritu. Dios es quien hace la herida y es Dios quien la sanará por el Espíritu Santo. Cegado de Dios, el enemigo vendrá como río, pero el Espíritu Santo levantará la bandera contra él. Isaías 59, 19 El que recibe al Hijo tiene al Padre. Hermano, vivir en bondad y amor es vivir en gracia de Dios y con el mundo feliz en las manos, hasta el sueño. Llega el niño nuevo de la hora once. Él se irá allá en el instante fuego. Él enseñará. Flavicini habla mucho sobre los niños nuevos que van a enseñar. La dos llegadas de Cristo. Tiempo y acción. El primero no vino a terminar la obra. Vino a buscarse una novia, la iglesia, con la cual tenía un único hijo, el postrero. Todos los demás creyentes son parte del cuerpo de la iglesia, novia. Pero el postrero sale del cuerpo de ella para tomar el lugar del heredero. La Virgen del Apocalipsis. Si Virgen es Argentina. La Virgen del Apocalipsis. Si Virgen es Argentina. Reina del Sur. Nueva Jerusalén. No confundir con Israel. Por eso, Argentina tiene los colores de la Virgen María, porque dará a luz al postrero. Buenos Aires es la panza embarazada. La acción está en que va a gobernar, pastorear todas las naciones de Argentina, porque la Argentina se volverá la luz y el faro del mundo. Porque la Argentina se volverá la luz y el faro del mundo, como dice Parravecilli. La gran diferencia es que el último Cristo tendrá más ventaja que el primero. No tuvo porque solo pocos lo vieron como el Mesías. Al postrero, todo ojo lo verá porque Dios le quitará la venda de los ojos a todos y a todas las naciones. Y ahí se terminarán los conflictos, porque sabrán que todos se habían equivocado y se arrepentirán para volverse hermanos. Estrella contra estrella y es la nueva estrella que traerá el Mesías, la nueva estrella en territorio argentino. La nueva llegada será con esta estrella. Acuérdense, el sol nuevo, el nuevo sol, está posicionado a los pies de la reina del sur, tierra del fuego, frente a la mujer, a los pies de ella, igual, tierra del fuego. La costa negrina hablará. La profecía de Isaías 42.4 dice, Los de la costa esperan su ley. Enseñanza, el rey Mesías trae la ley de Cristo. La Argentina, el hombre femenino, el hombre de mujer. De hecho, a sus límites quieren la forma de una mujer embarazada. Pero hablando de la reina del sur, que dará a luz al postrer Cristo, el niño, según Apocalipsis XII, tenemos otra señal de estos tiempos, a los pies de nuestra amada tierra argentina. через la cathodría. La comida y country, hay más теп TRABILLO, en la parte de la personas, una entidad en general del sur, mientras suceda el school, Alicia, Boyzino, y dicen en todo suacaksFA, la familia marazada, con la familia, los rey monedos. Lo que es este cupido de esta positionedia, hace que el tiempo realmente amenizamos todos los tiempos en sucesos. nada más cosecha menos, todo el복 prints, Gracias por ver el video.